Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo en Pokémon Smegalda Episodes 16 Y bueno, tenemos que haceros todo el tema del Pilar Celeste, el tema de Rayquaza y bueno, tú me das la caña, ¿no? Vale, tú no me das nada Y bueno, aquí podemos capturar Pokémon, un pueblo que más Vale, el primer Pokémon de ruta que es... Joder, que malos Pokémon me salen, últimamente Y ahora va a ser este pesado, voy a huir porque... A ese Pokémon nunca lo voy a usar, punto, ya está A ver, le he peleado un poco a mi equipo, para que tenga más o menos nivel 40 Porque es que lo que se viene a partir de ahora es complicado Voy a tirar un repelente, un máximo Y para canterra, por aquí arriba Por aquí Vale, aquí también podemos capturar Pokémon en el Pilar Celeste Vaya, cuánto lo siento, salí tan precipitadamente que no me di cuenta de que te habías quedado atrás Y lo he logrado abrir la puerta del Pilar Celeste Vamos allá Un terremoto, no hay momento que perder, debemos apresurarnos Vale Cuando venimos por primera vez al Pilar Celeste Esto está, pues bien, ¿no? Vale, primero el Pokémon es un pluser Me podría haber salido algo mejor O sea, está más o menos bien Luego cuando venimos a castucar a Rayquaza Pues ya eso está bastante peor Yo creo que hay que utilizar la bici, como hicimos ya Con la Torre Espejismo Esta Rayquaza Rayquaza se despertó y salió volando Han tirado una cuerda huida Vale, no puedo cubrir de huida, en serio Aquí no hay objetos Vale, pues tengo que bajar No, estoy subiendo Otra vez A ver, voy a correr por aquí Ahí, aquí ya puedo hacer vuelo Sí, vamos, vamos allá Aquí Ogre y Ogre nos han enfrentado Aquí vienen Rayquaza a calmarlos ¡Suscríbete al canal! Vale Ya está todo otra vez bien Luego los líderes de los equipos MAMA y AGUA que tengan malas intenciones No haría daño a nadie Oír lo que tiene que decir Así que Ogre y Ogre No eran los únicos Pokémon antiguos Después de tantas cavilaciones Y artimañas Ese Pokémon fue capaz de resolver La crisis sin esfuerzo Y a menos que canta un gallo Vale Y Ogre y Ogre No han salido volando Con destinos desconocidos Las condiciones meteorológicas Han vuelto a la normalidad En todo juego Ja, ja, ja Creo que nuestras maquinaciones Fueron pequeñeces Carentes de sentido Para los Pokémon Mis ojos no me engañaron Gracias a ti A Recípolis No Todos jóvenes Estás a salvo En nombre de todos Te lo agradezco Voy a ofrecerte este regalo Te ruego que lo aceptes Vale Me da cascada Vale Pues yo creo que podemos ir A PokerLeader Bueno Bueno Voy a jugar Vale Vale Tengo que hacer el tema No Mierda Te he dado sin cagar Te he dado sin cagar Ha sido mis click Habrá Y a ver Y a ver que Pokémon Nos saca el líder Ojalá que no hicieran agarrarlo Y sea fácil Y ya es que Directo en la liga Pokémon Vale Ahora sí Ahí vamos Vale Vamos a luchar ya Quisiera explicarte algo No sé si sabrá O no sé Por qué me da corte Espera Yo enseñé A Pluvio Todo lo que Se puede saber Sobre los Pokémon Cuando acabé renuncié A mi puesto Como líder de gimnasio Decidí confiar Esa es responsabilidad A Pluvio Sin embargo Retomé mi puesto Por una razón de peso Porque ya basta Deberíamos luchar ¿No? Y sería que fuera testigo De nuestra maestría El Pokémon y yo Hemos creado Una real ilusión Acuática Supuestamente aquí Saca el Pokémon De tipo agua Y de hielo Pero no Vale Bien El primero fácil Cuidado Tenía que haber hecho Aerosorro Y hubiera matado Un golpe Vale Sobre luz solar Cuidado 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 Que están ahí Pues la sombra Vuelo Voy a sacar a este Si Sabía que me iba a hacer Raya solar Que poco Le ha quitado Madre mía Que fallo Que fallo Que puto Fallo Encima Como tengo Que ha sido Son de agua Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Este puto El lagging Lo voy a tener Que evitar Chico Porque es que No me sirve de nada Si Está todo el día O lo que hacía O lo que hacía O lo que hacía Joder El peri Pero muerto Su puta madre Más Cíquitico Más Cíquitico Muchas gracias El lagging Porque está Todo el puto Día O lo que hacía Por los cojones Y lo falla Usted no aguanta Un rayo solar ¡No lo falla Dos veces! Y más de Dos críticos Seguidos Más de Dos críticos Seguidos Y lo falla Dos veces Es increíble Esta mierda Yo voy a tener Este Hoja aguda Pues claro Que sí Pero que lo falla ¿Qué me hace el trueno? ¿Qué me hace el trueno? ¿Qué me hace el trueno? ¡Madre mía! ¡Madre puto mía! ¡Madre puto mía! ¡Volvo veneno! ¡Ana mal lo falla! ¡Vaya destruzo de combate! ¡Vaya puto destrozo de combate! Vale, derrotamos por lo menos al líder Tengo que capturarnos unos nuevos Pokémon Porque es que los que tengo en el PC No son buenos Me meto 0-3 Le doy el pulso Me meto 0-3 Furia Dragon Bueno, esto ya Ahora ya no me sirve porque se lo quita, se lo corinta Ya destruizo, macho Con el puto rayo solar de los huevos A ver Esto es un lagging de mierda que no he hecho nada Una peli peor voy a dejar porque como tengo que volar y tal Y es que esto no lo puedo evolucionar Se tiene roca del rey Extra Sord rock Roca psíquico Guau guau guau, es que no se, no se No se que hacer Un plus, este es un plus Y que ataques tiene Avalancha Niño, niño, ataque aéreo Si lo hay porque este es veneno puro Lo que vamos a hacer es que ahora sí que a capturar Pokémon Alguna ruta que me haya faltado No voy a volar Joder, que pena Esta ruta no hemos capturado Bueno, vamos a ir hasta aquí Vamos a capturar en cada una de ellas Porque es que me hacen falta los Pokémon A ver si me sale algo interesante A ver, aquí hay ruta 132 Primero Pokémon de ruta que es Un Skiploom Movimiento Espejo Ojo Aguda Todos tienen ojo aguda Vale, capturado Este es el tema de los Reji Vale, ruta 133 Aquí podemos capturar A ver si salen Pokémon Vale, primero Pokémon de ruta que es Jeans Este es muy bueno Bueno, depende de los ataques Pero Puede ser muy clave Camuflaje Vale, parece que tienen ataques de mierda Malísimos Si luego aprendí así porque es un rayo de hielo o algo así Que sería putamente clave Ya, tío, que no se mueve Nivel 23 Con menos de la mitad Impresionante este juego, eh Este juego, eh Impresionante Venga, vamos, coño Antes Toda la vida Estás movido más Bien, capturado Ruta de estrella Vale, ruta 134 Vale, primer Pokémon de ruta que es Arbok Nivel 5 Nivel 5 Pistola de agua Bien Eslumbrar Me baja la... No, me focaliza Venga, no, no Vale, ni a ello que... Es... Es... Es nivel 5 Sí Vale, de aquí ya capturamos Vale, acá están Y necesito más rutas para capturar Ahora voy a echar un vistazo al mapa Porque tampoco me acuerdo muy bien O sea, sé que por las rutas de aquí No hemos capturado La ciento no sé qué, ciento no sé cuán Todavía falta la... Lo que es Ciudad Colosal, la Calle Vistoria y tal Y bueno, y la ruta esta La ciento seis Ah, coño, estoy mirando el mapa, ¿verdad? Quiero volar Tiene un objeto, Jinx ¿Qué objeto tienes? Vaya, Pricash Aquí no hemos capturado, eh, chico Primer Pokémon de ruta que es Un Salpino, en serio, el mismo Pokémon que me puede salir Racturar Y ya, y poco más Encima se sale Uy, la liga yo la veo muy complicada Muy complicada, no sé si es que la Calle Vistoria Necesita algún super Pokémon Porque de momento los Pokémon más fuertes son Lunaturn y Vaporeon Tío, tío, no te mueves, que es un puto sarpedo No falla la Mega Parra, eh No la falla No la falla, 75% de probabilidad, no la falla No la falla No la falla No la falla Anormal Madre mía, tío, si es que ni los legendarios Qué no sé, muéve Venomar, coño, que un puto sarpedo que no voy a utilizar En el caso sería Esta ruta de aquí arriba La 105 Ahora voy a cambiar, voy a poner aquí algún atún de primera Joder, chaval ¡Pállalo, pállalo! ¡Otro puto nadador de mierda! Bueno, no, esta no es nueva ruta Pues sí No, porque esta también es la ruta 104 Bueno, aquí lo hemos capturado en Petalia En Petalia lo hemos capturado Ahora, el primer Pokémon de ruta que es Un Moog Bueno Tiene martillazo Viento hielo Vale, perfecto Éter Y no sé en qué más sitios puedo capturar Pokémon Sí, todo está roto de aquí, la 128 Pero poquito más Enarborada, nos salen Pokémon En Pardal En Pardal ¿No? ¡No! Mira, qué envidia me da ¿Qué vas a hacer con ese fósil? Lo que cuentan Debo estar investigando Como reanimar Pokémon a partir de fósil O sea, tengo que ir a Devon. Devon estaba en Férrica. Y en Férrica no puedo capturar Pokémon. Lo que sí puedo es salir arriba, creo. Entonces voy a ir hacia arriba. Que dure un poquito mal episodio. Pero voy a ir. Esto está 115. Creo que sí hemos capturado. Creo que ya capturamos, creo. Lo mismo. Esto es una nueva ruta, en serio. Creo que esto es Ruta 115. Tengo también a la derecha de Azuliza. Es que necesito, sigo, capturar Pokémon urgentemente. Para que en el siguiente episodio, ir ya hacia la Liga Pokémon. Creo que tengo a través de la Liga Pokémon. La ruta 107. Aquí nos hemos capturado. Vale, ¿el primer Pokémon de ruta que es? Espeón. Por Dios que no tengo tu destrucción. Vale. ¡Pero es que es un espion! Es de Glorola, camuflaje... Traqueada, habría que captar 32 Puño de hielo, una arma que he cambiado ¡Venga, va a capturar, espion! ¡Me paralizo, madre mía! ¡Me paralizo, madre mía! ¡No, se queda uno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!